Al momento de elegir un aire acondicionado, considera tecnología eficiente y de mayor ahorro de energía, es decir, los que tienen tecnología inverter. Con un aire acondicionado inverter notarás de inmediato una disminución en el consumo de energía en hasta 70%. Además, cuentan con enfriamiento y calefacción. Los compresores con tecnología inverter se mantienen funcionando a una velocidad constante, dando mayor vida útil al equipo. Finalmente, los aires acondicionados inverter son mucho más silenciosos, lo que los hace ideales para recámaras y otros espacios de descanso.